¡Oh, oh, oh, oh! Estoy en un romance de jodido ¡Oh, oh, oh! Estoy en un romance de jodido ¡Ai no, na i no, no! Roma, Roma, ja, ja Estoy gaga, relación complicad En Bilbao no hay mutantes, es una falacia que se han inventado algunos neoperidistas que intentan dañar la imagen de la ciudad. ¿Alguna pregunta más? Los últimos estudios realizados en la Ría del Nervión y en los terrenos colindantes han demostrado altas concentraciones del indane, mercurio y plomo, cuya toxicidad sobre el ADN ha quedado plenamente demostrada. El indane es una sustancia que produce cáncer en aquellos trabajadores que lo manipulaban, aunque esto no ha sido nunca reconocido por las autoridades. Y a ver cuándo te casas, que tienes ya 16 años. El cáncer es una mutación celular que cuando se da en adultos produce tumores, pero si se da en embriones en formación puede producir malformaciones fetales severas. Los últimos casos de bebé sirena en el hospital de Cruces no son sino la punta del iceberg, a mi juicio. Nos espera un apocalipsis terminal biológico. El cáncer es un apocalipsis terminal biológico. ¿Oyes? ¿Oyes? ¿Un pirjano? ¿Un pirjano como el de Dresh, no? ¡Andy Vais! ¿A qué corréis? No os portáis ni como personas ni como indirgentes. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Eso no es tuyo! ¡Deja eso, ojos de vida seca! Ahora vuelvo. Es un brito de guerra. Un soldado sin patria Ya saben cómo se llama Y ya saben De qué es capaz A pesar de todo sigo siendo Lolo Lolo Granade Juan Román Ah, que llega tarde, Juan Román Que llega tarde Mamá, mamá, mamá Juan Román, hijo mío, ¿qué te pasa? Ay, nada, nada Juan Román, hijo mío A ti te pasa algo ¿Qué pasa, mamá? Juan Román Que no sé qué me pasa Que en el pecho llevo fuego ardiendo Ay, ay, que el niño se nos ha enamorado ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Que el niño se nos ha enamorado! Calla, mamá, calla Que me busca la ruina ¿A qué tantas vueltas? Pues... Que la niña es una paya Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! Ojos celestiales Paladuro Pero... Pero tú le has mirado los pies ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy en un romance jodido ¡Vámonos! Señorita Enseñemos qué ¡Qué espaya! Me da igual, mamá Yo la quiero Pero que tiene los pies de pato Puedo prometer Y prometo Señora Azul Que peinaremos la ría Y la limpiaremos De esos... Socios Botantes ¿Eh? Ah, no Siempre querido saber Que se siente matando A un botante Se le... ¡Alba! ¡Caos de trascura! Me lo encuero Tachonao Quiero tu amor Amo, amo, amo Quiero tu amor ¡Vamos ahí! ¡Dale! Sabes que te deseo Sabes que te necesito Yo quiero un romance Bien jodido Bien complicado Quiero tu amor Y tu venganza fría Una relación Bien jodida Que tu amor Y tu venganza Disfruta Esta es una relación Muputa Oh, oh, oh Estoy en un romance Jodido Oh, oh, oh Estoy en un romance